Hola chicas, bienvenidos a las aventuras de Mema, bienvenidos a The Quarry Bienvenidos a las aventuras de Mema, hoy toca jueguito de terror Abigail XX Abigail XX Abby es una creativa y expresiva, pero no sabe muy bien lo que quiere, así que se deja llevar por la corriente Pero cuando llegue la noche, descubrirá que sus decisiones importan más de lo que jamás hubiera imaginado Tímida, artista e indecisa Tímida, artista e indecisa Sarcástico, despreocupado y sociable ¡Oh, es como Tinder! Desde todo el verano, el humor de Dylan ha sido mordaz e ingenioso Pero esta noche, quizás por primera vez en toda su vida, las cosas se van a poner serias y candentes Con Dylan Y los curiosos Elígelo Me cae bien Rian Rian, Rian, Rian Curioso, estoico, encantador ¿Leo yo o leo a usted? Está bien, está, lea a otro Rian suele ser reservado, pero esta noche sus amigos del campamento necesitan que sea paliente Se comporte como un líder y que salga de su zona de confort Cuídate de Rian ¿Por qué no? ¿Quién es esta? Emma Emma, confiada, popular, segura de sí misma Más cómodo adelante que detrás de las cámaras, la personalidad de Emma brilla tanto como su belleza Tiene toda la vida por delante y muchas ganas de dejar atrás del verano siempre y cuando consiga sobrevivir Nick, son muchos personajes Son un montón de personajes Ay, ¿ves? Educado, torpe, impresionable Nick siempre ha sido reservado y educado y nunca le ha ido mal Pero si quiere sobrevivir va a tener que mirar en su interior y descubrir ¿Quién es de verdad? Pero es el monstruo Y por último, Caitlyn Inteligente, terca e ingeniosa A Caitlyn le encantan arreglar cosas, ya sean por las noches o la vida de la gente No, ya sean los coches La vida de la gente Siempre sabe qué tocar Pero está a punto de descubrir que cuando caiga la noche Alguien tendrá que arremangarse y tocar la iniciativa Y tomar la iniciativa Tenemos a Laura, aplicada, independiente y decidida Con la maleta hecha y lista para la aventura Laura ayuda a su novio Max a llegar al campamento de verano Hackett's Quarry Pero está a punto de descubrir que lo que le va a costar será encontrar el camino a Cajita Laura no está Jacobo, atlético, arrogante y divertido Laura se ha ido a Quarry Y no sabemos si vivirá ¿Qué me puede contar de Jacobo? Jacobo hace mucho el tonto Yo lo decís Jacobo, ¿eh? Jacobo, Jacobino Y sea o no, de forma intencionada Siempre provoca alguna carcajada Pero cuando llega el silencio y las luces se apagan Recuerda todos los errores que ha cometido Está en tus manos Que los enmienda o no Jacobo, atlético, arrogante y divertido Vamos, Ryan Esto me cae bien Listo, a tu costa Ok Elija a tu personaje Antes de que me la robe Estos juegos son así Vamos eligiendo los personajes que vamos a manejar Y después vamos a ver quiénes sobreviven Muchas veces A ver quién llega al final Claro A veces nuestra vida La vida de mi personaje, por ejemplo Va a depender de las ediciones de Mati O de cómo maneja Mati el mando Así que Cuidado Mati Cuida a mis bebés Usted también Yo los elijo por la carita Generalmente Me cae bien Kaitri Esa carita Pero me gusta Él es torpe Jugador 2 ¿Va a ir con el torpe? Sí, voy a ir con todos los hombres Nomás necesito una chica Me voy a ir por Emma No, robé a Emma No quería a Emma Qué pena Ay, iba a ser el bomboncito de mi Mi escuadrón El escuadrón de chicos Ahora quién va a ser bomboncito Bueno Creo que ya hay que hacer bomboncito Laura No, Mati Grupo de chicas ¿Qué es esto? Un poco de diversidad Ahora sí Laura ¿Chico no está elegido? Ah, no, Dina falta elegir Me voy por Catelyn La última mujer que queda No voy a dejar Me voy por la última mujer ¿Quién me queda? Dilan El sarcástico El perturbador Dilan El último El último orejón del terro Orejón Le dijo orejón al pobre Dilan Lo está complejando Se han asignado todos los personajes A los jugadores Irás a Hackett Quarry Nos vemos en el acampamento Más barato de todos A ver qué nos pasa por el barato Laura Yo soy Laura Yo no sé Yo soy todos los hombres Menos Catelyn ¿Y quién más? Dilan Para la música Gracias ¿Por qué paras la música? ¿Ya sabes por qué? Ya sé Yo diría que no Empieza por P Como palabra ¿Pand? Perdidos Nos hemos perdido Estamos en un vacío geográfico Ya O sea Perdidos Eso es discutible Están perdidos Los eventos rápidos En Hackett's Quarry Puedes tomar un café Y hacer un malo aviso Presta atención A lo que te voy a contar Pues será tu guía Para los distintos Acontecimientos Que ocurrirán Durante tu estancia En Hackett's Quarry Lo que ves aquí Es un evento De tiempo rápido Esto te servirá De ayuda Para actuar En un momento oportuno Vigila tus pasos Hackett's Quarry Puede ser peligroso Si no te fijas bien En lo que te rodea Si te distáis Aunque sea un momento Podrías acabar Muy mal Tú decides El camino Que quieres ir Pero podrías Encontrar Obstáculos En el camino Señorita Ok Cuidado ¡Ay! ¡No! ¡Se cae el celular! ¡No! ¡El celular! ¡El celular! Yo no me he comido El bache ¿Y si ha sido el bache El que se ha puesto En medio? Vaya Esa es la medalla De oro De las excusas Gracias Impresionante Gracias ¿Qué es él? ¿Lo conocemos? Pues seguimos No me suena Mmm Oye Max No pasa nada Eso no te hace ser Menos hombre Si Colón no se hubiera perdido No habría acabado aquí Ni existirían Los Estados Unidos de América Nada de perritos calientes Ni tartas de manzana Colón nunca llegó A Norteamérica ¿Qué dices? Aún creía que estaba en Asia ¿En serio? ¿Por qué los hombres Están importantes Otro tío Que no quiso reconocer Que se perdió Bueno Es un tío Que tiene un día En el calendario Chúpate esa Por favor Quiero llegar antes De que ponga los ojos Tan en blanco Que me quede ciega Estoy en ello Estoy en ello No, tiene presión Chúpate esa ¿Es de qué? Esa mandarina Ok A él Él no estaba en los personajes Max Coger panfleto Coger mapa El mapa ¿Qué es eso? Ya, ya No, de verdad ¿Qué le ha pasado al mapa? Este es el mapa El del móvil No hay señal Claro que no Vamos a ver Nosotros estamos No marcan los campamentos En los mapas ¿Has visto alguna señal? Oye, atento a la carretera Cuidado Uy, eso pues Es una tortuga Pero es una persona Hecha bolita Sí veo una tortuga Una tortuga Yo veo una girafa Venga Bien, vamos Y una vez Te ofrezco Nunca Chupé una girafa Pues por no ver Si no tenemos a más como personaje Va a ser el primero Que va a ir al asador Sí, sí A un segundo Era Joder ¿Qué era eso? ¿Un oso? ¿Qué? ¿Un oso? No, no Max No era un oso Una tortuga Parecía una persona Una persona Una persona tortuga ¿Y la hemos atropellado? No No lo sé Creo que no Nos ha faltado poco Muy poco Pero puede que no No lo sé Si estuviera atropellada Habría sangre, ¿no? Y Como un bache ¿Qué pasa? He jodido el coche Quizá tenga peor pinta de lo que es Debería ver los daños antes de volver a arrancarlo ¿Me pasas la caja de herramientas del maletero? Sí, sí Claro Ay, bajar en plena oscuridad la noche ¿Por qué? Usa LS para caminar No está tan mal Mi madre me va a matar Vamos a caminar por ahí No, mira Puedo mover con una mano para allá Con una mano para allá Creo que estamos buscando el cuerpo de la tortuga ¿El cuerpo de la tortuga? Sí Veo una Meli Veo unos memas Veo unos memas Ahí está Meli Ahí está Mati Ahí están los babies Los veo Los veo todos Están ahí Mirándome Tutorial Pulsa LB para ver ¿Cómo LB para ver? Cotillarse Cotillemos Yo pensé que cotillé era contarle un chisme Max ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Y eso? Creo que entró a la universidad Rechazado Gracias De nada Eso que ha estado tan perdido Y tan Necesitas ayuda Pues sí Alúmbrame un poco aquí Voy Bien, gracias Conviene que salgamos de aquí Imagínate acurrucada delante de una gran hoguera Cantando canciones de campamento No creo que la gente Se acurruque delante de las hogueras ¿Por qué no? Por no salir ardiendo Pues Alguien los mira Sí, con barbechón Cualquier lugar es mejor que este Estaba bien oscurito Sí, es que casi media noche Por ahí es Alberto Uy, verá Estaba bien blanco Tenía las nalgas blancas Alberto El que buscaba el baño Parecía una viejita No sé Pero había mucha piel blanca ahí Parecía una viejita en camisón ¿En camisón? Sí, no sé Por lo menos es lo que me pareció ver Ah, yo no sé Pero espera ahí Casi he acabado Pobre chica No la dejes sola ¿Desafiante o obediente? Ahora me mandas A deprisa ¿Qué? Oye, tú no me mandas No quiero que te vayas sola por ahí ¿Perdona? Que malas sonado ¿Perdona cuando qué? Ya, más te vale La hora es una mena Necesito concentrarme un minuto ¿Vale? Está bien, sí Max está frustrado Creo que hay alguien allí abajo ¿El qué? Podría estar herido No podría ser un psicópata ¿Por qué no piensan eso? ¿Por qué siempre piensan Que puede estar herido? Ay, Laura Laura no está Laura se fue Será comida por un lobo Clásico de Laura ¿Se cayó? Parece que sí Qué oscuro y qué Qué miedo ese bosque Sí, en serio Hay cosas brillando En el piso ahí ¿Cómo lo puede dejar solo El chico ese? ¿Qué es esto? Aparte se puede perder Ah, una foto ¿Y eso? Carta del tarot de encontrada El loco Pulsa LV para ver El loco Me pregunto ¿Quiénes reconocemos A los locos? No es así Inocencia y libertad O imprudencia y temeridad Espontaneidad Actuar sin pensar Tiene siempre sus consecuencias Piensa, piensa Y no te quemes Bueno, ¿a dónde tengo que caminar? ¿Para acá? Tiene que investigar el bosque El bosque oscuro y peligroso Oh Por ahí me encuentro a Blancanieves durmiendo Te sigue el señor Te sigue Alberto Ay, ay, ay Me atrapa, me atrapa, me atrapa Uy ¿Qué es esto? Harum 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 Postrote Harum Harum Son postrote un espectáculo itinerante Parece que lleva aquí un tiempo Olvídalo En el bosque Eso Del borde Son restos de chamosquina Que estaba medio quemado Sí Pegado acá en medio del bosque Qué Qué mala publicidad ¿No? ¿Quién lo va a ver acá? Su corazón de liga Plate muy fuerte Chunchun 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 Creo que estamos dando la vuelta en círculos Pero te está persiguiendo Silas Silas ¿Por qué dijo Silas? Señora ¿Por qué la busca? Corra Vámonos con Max Pero vinimos a buscar a la señora Es nuestro objetivo Nuestro objetivo es buscar el bosque Nunca la señora Si la señora quiere andar por acá Desnalgada es su problema Hay que irnos No te metas en la privacidad de la señora Pero la señora Por ahí se perdió Por ahí son sus tierras Y le gusta correr En camisón por las noches Para sentir fresquito Podemos correr en camisón juntos No tienes camisón Bául de escapismo Un mogul lleno de artefactos extraños Quizá pertenecía a un escapista Una reliquia Es de circo De unos espectáculos Iriterantes Que debió de pasar por la zona Son circos Esta mujer no tiene miedo No me identifico para nada Con esta mujer Yo creo que matisí, ¿no? No, no Yo iré Igual no Mira, si fuese Una cosa media extraña Media como sobrenatural Sí me bajaría a ver Pero si hay una persona extraña Que no conozco Me iría Me iría No me quedaría Porque una persona Sí me puede hacer daño Lo otro Necesito saber que eres Está buscando a Silas Hay que ayudarla Silas Te buscas No hagas salir a la abuela Estas horas a buscarte ¿Por qué te escapas? Por ahí se le perdió el perrito Y salió a buscarlo ¿No? Por ahí tiene su casita en el bosque Por ahí atropellamos al perro Asustada, ¿eh? O agitada Por ahí hace frío Creo que vi algo Sí Ay, no, Mati Que no muera ahora, ¿eh? ¿Dónde estás? Te estoy llamando Este juego fácilmente podría ser parte De Dark Pictures Sí Tal vez quieren hacer otra Otra hilera Sí ¡Ay, papá! Ay, el labio no ha ido ¿Qué asco? Le chupó la oreja Yo la vi Corre ¿Y sabe para dónde corre? Se va a perder Uy, me pidió la rama Recuerdo tu teoría del campamento Sí Eh, obstáculo Arriba Bien Eso Ay, la teoría que haber hecho caer Max ¡Ay, Max papilla! ¡Uy! Max no estaba en la lista ¿Y eso es lo que tú? Por eso le dije que Max se iba a convertir en papilla ¿Qué? ¡Ay, está atrás de Max! ¡Es mío! ¡Viene por sus huesitos! Estaba y no estaba Era una mujer Sí, sí ¿Eso sí se subió? ¿Lo has visto? Pero he oído algo Vaya manos de aquí Venga ¡Venga! Dijiste que lo habías comprobado Lo hice y todo funcionaba Cariño, sé que estás inquieta Pero tienes que calmarte No estoy inquieta, Max Estoy atacada Venga, seguro que era solo un animal No era un animal Lo has visto Era una mujer Laura, no estás poniendo de tu parte Genial, vamos allá Todo bien, ¿ves? Sácanos de aquí, por favor Vale No me lo puedo creer ¿Qué pasó con la sincronización? ¿Qué pasó con la sincronización? Estamos aquí Aquí dentro estamos a salvo Todo irá bien ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡Es Alberto! ¡El corazón me ha explotado! Baje la ventanilla Hola, gente ¿Qué tal le va? ¿Hay alguien herido? Estamos bien Un poco nerviosos ¿Cómo saben que ese es normal? ¿Quién me cuenta lo que ha pasado aquí? El número cuatro Camino elegido Hackett's Quarry Está lleno de caminos Inexplorados Y numerosos misterios Por descubrir Con cada paso que das Creas tu propio camino Que tiene sus propias Consecuencias Durante tu estancia Habrá momentos En los que puedas ver Como otras elecciones Te habrán llevado Por un camino diferente En Hackett's Quarry No existe lo que llamamos El mal camino Pero ten cuidado Algunos caminos Son más peligrosos Que otros Ok ¿En el fondo del otro? Interrupciones Interrupciones? Sí El gatito ¿Qué pasó? Y el pollo A lo largo de la noche Se te presentarán Distintas oportunidades En las que tendrás ocasión De tomar cartas En el asunto Ten en cuenta Que son meras sugerencias Y no tienes Por qué aceptarlas De hecho A veces Es mejor No hacer nada No voy a hacer nada Pues bien Ahora tienes que elegir No Esto nos falta Desbloquearles No respires Combate Y pruebas Oh Sí Evasiva Sincera Sincera Pues Algo apareció Delante del coche Y para no atropellarlo Dimos un volantazo Y Aquí estamos Algo Apareció Mentirosa Honesta ¿Me vas a decir Que fue un animal O que fue una persona? Ella piensa Que fue una persona Estaba oscuro Mentirosa Mentirosa Un animal Sí Eso Aunque No sé Qué tipo Tiene que acordarse De sus peculiaridades De cada personaje Seguramente Era un cierre Ay dios Señor Policía Apareció un agitativo Tenía arañazos En su cuello El hombre ¿No? Sí Tenía todo el rojo No es el poli ¿Qué tipo de gatita Le hizo? Es que es Mi primer poli Tenía mancha No sé Parecía mancha De sangre Un encuentro agresivo No, pero nos va a ayudar Y sí Que nos va a dejar acá Nos tiene que ayudar Señor policía Cumpla con su deber Ayúdenos Después nos arresta Después nos arresta ¿Quieren ustedes Explicarme ¿Qué demonios Están haciendo Paseando Por aquí En plena noche? ¿Arrogante o amable? Vamos al campamento Vamos al campamento Hackett's Quarry Somos los nuevos monitores ¿Monitores? Yo soy de 19 pulgadas Y el de 21 Claro, lo sabemos Pero queríamos venir antes Y a explorar Hemos llamado Para avisar Que veníamos Y para ser sinceros Exageré mi sentido De la orientación Y nos hemos perdido No podrán llegar A Hackett's Quarry ¿Por qué? Esta noche no El motel Harbinger Está cerca Y pueden pasar Allí la noche ¿Vale? Creo que nos ceñiremos Al plan original Es que nos espera El señor Hackett Lo hemos llamado No señora Van a ir ustedes Al motel Harbinger ¿Me ha entendido? ¿Por qué? ¿Y por qué? Obediente ¿Y por qué? Con todo el respeto ¿Por qué no podemos Ir a Hackett's Quarry? Porque yo les he dicho Que vayan al motel Vamos al motel Matilde Tú no me mandas Ay Dios Se va abajo del auto ¿Qué? ¿Por qué? La gente No ha hecho nada Señora Si es tan amable De salir del coche Le indicaré la ruta En ese mapa Que tiene ahí Ah Vale Por supuesto Chico Quédate en el coche Vale, vale Ya está Muy bien Ya se puso tenso Solo es un buen hombre Que quiere ayudarnos A ver Si nosotros Estamos aquí El motel Harbinger Está aquí Ya ¿Y dónde decía Que está Hackett's Quarry? ¿Qué? 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 Bueno Motel Harbinger Motel Harbinger Sigan el camino Cuidado con los baches No quiere una declaración Que pasen buena noche Una declaración ¿Por qué una declaración? Pues ahí está No sé Una declaración De lo que pasó Una declaración De amor Una declaración De amor ¿No quiere una declaración De amor? Tío ¿Por qué se queda sentado ahí? Molesta Gracias por tu ayuda ¿Y eso a qué viene? Ah Porque estabas temblando Como una hoja Y podrías haberme ayudado Es que tú parecías gustarle más Bueno ya Como a todos Pensé que se iba a quejar Del otro No de él Yo también pensé Que le iba a insultar Por la ventana Mientras arranca Por una noche Ya hemos tenido Bastantes encuentros En el bosque Exacto ¿Dónde está el motel? A ver Estamos aquí Y el motel aquí Vale Pero iremos aquí ¿Qué hay ahí? Hackett Square ¡Qué terca mujer! Por el pincel de no elegir Bueno Le he hecho caer En mi trampa Muy hábil ¿No crees que deberíamos ir al motel Y hacerle caso? Seguro que quiere seguir el consejo De un poli tan raro Que nos ha dicho En medio de este bosque tan chungo Que vayamos a un hotel tan chungo No, así suena mal Vámonos, ¿vale? Lo suponía Señora Te juro que si me hubiera llamado señora Una vez más Le habría metido la placa por el culo Pero yo tengo pinta de señora Si aún me quedan 20 años para serlo ¿Qué? Eso es discutible Cuidado A mí me van las señoras Venga, dejémoslo Pensé que me iban a dejar elegir Pero no No, porque ella tiene sus peculiaridades Y va a ceñirse a lo que es ella ¿Cuál es ella? No me acuerdo Pero sería bueno que sepa Cada uno de estos personajes Por ahí Al decir que mienta Pero la persona se honesta A mentir mal Aquí no hay nadie Hemos venido hasta aquí para nada Max, echamos un vistazo Antes de sacar conclusiones ¿Hablaste con el señor Hackett O solo le dejaste un mensaje? ¿Y eso qué más da? Pues no lo sé Tú dirás Hola No revisará el buzón de voz ¿Y cómo iba yo a saberlo? Además Claramente hay alguien aquí Puede O es un coche abandonado Y estamos perdiendo el tiempo Max, no seas capullo Max, vamos Max, no seas capullo Qué mujer hotel Que yo lo dejo ahí Me voy Yo quería ir al hotel Pero ella me arrastró hasta acá Y ella se fue No hay nadie Mierda Encima el grosero Ahí hay algo debajo Me gusta el lugar Todo hecho de De palitos Todo hecho de madera Como un campamento Sí, sí De walk Una casa en el árbol Creo que debe ser bonito Pasar un tiempo ahí Unos días ahí Si hubiera muchísima gente Y fuera siempre de día Y fuera siempre de día Ay, pero es que soren de noche En un bosque Como una mujer corriendo Por el bosque En bata Buscando asilas No es divertido Que aparece y desaparece Tiene el don De la teletransportación Sí Coche Y le gusta hacer poca ropa Sexy Empezaba a curtir A la mujer El acosedor Se convierte Venga señora Yo puedo ser Su sila Si quiere Puedo ser quien Usted quiera Puedo ser Su nuevo sila Al lado del coche Hay algo ¿Qué? Ah, sí Ay, anda en chorcito Ay, con el frío Que debe hacer Es él Eh, ¿nos vamos? Sí, nos vamos No, no No nos vamos nada Qué mujer terca Sí Porque no me vuelve a aparecer ¿No? ¿Y en la puerta del fondo? Sí Vamos a tener que ir por allá Es lo que quieres juego Yo sé que es lo que quieres Por algo me lo iluminas Allá en el fondo Lo pones en color amarillo Para que llame la atención Conozco tus trucos juego Los conozco Laura no sabe Que es un juego Ay, pobrechita Laura piensa que es real A pesar que no se acuerda De nada de ese pasado Ay, el ojito ¿Qué vio? ¿Hay alguien? Yo me vi a mí misma ¿Qué es? Es un hombre desnudo ¿Te encuentras bien? Sí ¿Sí, no? Había una persona Ahora vuelvo Voy ya por ayuda Porque ella piensa Que todo el mundo Necesita ayuda Tiene un problema Esa mujer Se cree el héroe Max Max, ven aquí ¿Qué pasa? Hay alguien en el búnker Creo que está atrapado Yo la dejo sola En el árbol ¿Es el señor No lo sé? Trae herramientas Para romper el candado Hey, he vuelto Te vamos a sacar de ahí Dejalo tranquila ¿Qué es eso? ¿Has dicho herramientas? ¿Por qué no has traído? ¿Hay alguien ahí? Ni siquiera espera Que responda No veo a nadie Que sí, que miro A ver Ay, qué horrible El ojo tan cerca Ay, no, quiero ver No quiero ver Ay, no No se ve a nadie Cobarde Antes había alguien ahí Mire la pantalla Que siempre en ese momento Aparece el bú Vale, pues Y no quiere el bú ¿Martillo o Chávez? Chávez ¿Qué quiere? Me gusta el martillo Martillo ¿Segura? Harás mucho ruido ¿En serio? ¿Le quieres liberar? A golpes Vamos No sé si un candado Se rompe el martillo Si se rompe el martillo Uf, mucho, mucho ruido ¿Te ayudó? Sí Se van a comer a Max Nos van a comer a Max ¿Vos decís? ¿Vos decís que el oro No aparezca más después? No sé Van a bajar Si fuera una persona Que necesitara ayuda Subiría Sol Le pediría ayuda ¿Viste posición infernal? Ay, Dios ¿Por qué bajas a Chaco? No tiene culpa de nada Pobre inocente Mujer loca Ay, qué molesta mujer En serio Sí Es que Nadie lo eligió a Max Así que ¿Estás bien? ¿Eres real? Max solamente la sigue Porque está calento No le No le depara nada bueno Eso le pasa por calentón Merece morir Cuidado Tiene que cuidarla No, no tiene que Si Laura fuera a Meli Yo tendría que estar ahí Para cuidarla Es distinto ¿Por qué? Porque Porque Max no tiene nada con ella Ni va a tener nada con ella Por la actitud de ella Que tiene hacia él Ni va a tener nada Porque va a morir acá Claro No le queda No le queda mucho tiempo Pobre Max Por calentón Ahí va Va a morir Calentón Cuidado Ian Ian Hay cuerpos con nombres Dios santo Se acaban de comer a Ian Y así la haces una comer a Max ¿Por qué Los malos siempre se comen a la gente? Porque son sabrosos ¿Por qué no comen gatos? Los buenos tienen Los buenos tienen el sabor más Más rico Collar ensangrentado Prólogo Sótano del edificio principal Este collar parece demasiado grande Ya lo veo venir ¿Qué? Los tienen a los humanos Como si fueran animales Oh Y el que seguramente Con el que casi chocamos Era una especie de animal Con su collarcito Oh Prólogo Sótano del edificio principal Este collar parece demasiado grande Para un perro En todo caso ¿Quién llama Ian a su perro? ¿Por qué no se puede llamar Ian? Collar ensangrentado Ay, qué mujer loca Oh Ya se lo comieron a ese Max Max ya no responde Max fue inteligente Y se fue y te dejó sola Ya es como Max Pobre Max Ay, Mati Hay huesos ahí No se va la chica Sigue mirando el hueso ¿Ya viste el hueso? Déjame mirar el hueso Y corre por tu vida Muchacha ¿Dónde voy ahora? ¿A dónde hay más peligro? Por ahí, ¿no? Se está metiendo Cada vez más profundo En el sótano Está gritando Cómeme Es que le hagan algo ¿Todo más? ¿Eso es todo? Ahí va Uy, sangre No, allí había alguien Te lo juro No le dice los huesos Qué mala Llevamos una mala noche ¿Vale? ¿En serio? Es una guasa Es una guasa Es una guasa Pobre Max No, están Están Ay, Dios No, la cámara La cámara ¡No! Max ¡Ay, Dios! ¡Max! Pues Ni siquiera se asusta Ella Ni se preocupa por Max ¡Uy! Le pusieron un collar ¡Max! ¿Qué le hicieron? ¡Sangre! ¿Dónde le lastimaron? Estoy sangrando mucho El cuello Esa cantidad de sangre Es del cuello Mejor a Max O ayudar a Max Que va a hacerla Muy mala Ah, va a ayudarla ¿Y la va a ayudar? ¿Zapa qué? Camino elegido Camino elegido Si es el cuello Es el tipo Ya, ¿no? ¿Está pesado, Max? Vamos, fuerza, muchacha Tenías que comerte Esos tacos Más justo hoy Me da a tener policía Pero es porque ya lo mató Sí ¿Qué pasó? ¿Se le cayó? Se lo llevó alguien Adiós, señorita Policía Esto tiene pinta De ser el puto motel Harbinger Pobre Él sabía lo que iba a pasar Ves Él los quería ayudar Ay, la oreja Como se ve transparente Parece un murcielaguita Sí Pobre policía Ves, era bueno Ahora se lleva la chica Es el dios, ¿no? Hasta ahí era bueno Vamos a ver Qué tan bueno es ahora Vuelve la musiquita Copy Bueno El ending de Evangelion ¿Así? Sí Casi la veo A Rey Girando Con la luna de fondo No voy a ir a con la luna Por ahí es Rey La que para comiendo gente acá Hay que poner ahí A Rey dando vuelta Te cuare Fida el capítulo Tutorial Creo que veo demasiadas Referencias a Evangelion Últimamente Sí Está como obsesionada Con Evangelion Toda la vida Está como Helga Con Arnold Cuando ve Arnold por todos lados Sí Evangelion Evangelion hecho De latas De tomate De rejas Helga cuando ve A los limones Los ve con cara de Arnold Porque tiene forma De la cabeza de balón Cabeza de balón Un cuervo Te doy la bienvenida A mi espectáculo Ah, el antagonista Del viejito sexy Somos amigos ¿Verdad? Tenemos una viejita sexy ahora Te he esperado Ya lo creo Sí Así que espero Pero que el tiempo Junto sea Señora muy cerca No te preocupes Voy a ayudarte ¿Es la señora que paraba Corriendo en batas? Soy como tu guía Hacia lo desconocido Es emocionante Sí Y aterrador Pero Si eres valiente Si dejas que te ayude Puedo hacerlo Si tú me ayudas El loco Oh Has hallado esta carta Sí, sí Yo fui El loco Me pregunto quién es Reconocemos a los locos ¿No es así? ¿Inocencia y libertad? ¿O imprudencia y temeridad? Espontaneidad Actuar sin pensar Tiene siempre sus consecuencias Piensa Piensa Y no te quemes Puedo enseñarte más Si es lo que quieres Ver más Pasar Muéstrame señora Muéstrame Esto es lo que puede pasar Un posible futuro Aún por descubrir Mira Mira ¡Uy Dios! ¿Qué es esa cosa? Es Jacob Un auto Jacobo Jacobo Jacobino Se le prende fuego El auto ¡Ay no! Hay secretos ahí fuera ¿Sabes? Secretos y mentiras Varios caminos A los que puedo arrojar luz Si me dejas Anda, permítemelo Y recuerda Lo que no te mata Te hace más fuerte No te mata Es que no te mata 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 ¡Gracias!